Estoy con María Guerra y queremos mostrarle la situación que está viviendo para poder llegar a su vivienda. Cuéntenos María, muéstranos. Está totalmente partido de un lado el puente. Mira el peligro. Los niños no pueden pasar por aquí. Esto es una lucha para poder pasar con los niños. A veces uno pasa y pasa con miedo. A que los niños se lleguen a caer. Bueno, aquí uno pasa con miedo. Bueno, hoy les quiero decir que acabamos de llegar y esta problemática será resuelta. Soledad, no pierdan la fe. Muy agradecida con ustedes por este regalo que nos han dado. Para que no tengan ni palabras. Hoy súper gracias. Todas las gracias para Dios primero que todo. Sin él nada es posible. Y por eso llegaste en un momento ya preciso y me dijiste, vamos. Y lo que en un momento me dijiste, dijimos, vamos a resolverla enseguida. Aquí está hecho ya una realidad. Gracias. Es difícil siempre pasar por aquí con los niños, dificultades. Pasé, los niños siempre, dificultades se podían caer, se podrían caer para arroyo. Cuando se partió el palo más, sufrimos mucho. No dejamos que los niños pasaran ni nada. Pero ya gracias a Dios y gracias a ustedes ya, ahora sí ya estamos contentos con el nudo puente. Bueno, bueno, bueno. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.